¿Qué onda mi raza? Aquí es amigos de Banda La Iniciativa, grabando videos en vivo Un popolí de rancheritas, por ahí con el compa Paco, en las cámaras, compa Edgar, en el audio Amigos de Banda La Iniciativa, muchachos, ánimo Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Como selle marino, vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa, trevón de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Y en la mesa del rincón, mi compa Nos echamos unas dos, tres botellas, mi amigo Y en la iniciativa, compa Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro y que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí, no debe de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine reemboqueada y en la mesa del rincón Me llevan la botella, que no me vean llorar Música Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez, su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras Y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine reemboqueada y en la mesa del rincón Me llevan la botella, que no me vean llorar Música 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 Música